Hola, soy Michi Vivian Barrios Martínez de Zacatlán, Puebla, en el país de México. Esto es para E-Enterterment Latinoamérica. Tres cualidades que tengo. Es complicado porque, como toda mujer, nos sentimos bonitas en cualquier momento. Sabemos lo que tenemos y sabemos lo que somos capaces de lograr con todo lo que tenemos y nuestra sabiduría sobre todo. Tres cualidades que me distinguen es sobre todo mi amor por la naturaleza, el querer ayudar a las personas y el valorarme a mí misma como la persona que soy. Yo. Simplemente yo. Y eso es lo que más me gusta de mí. La cualidad que más me gusta es que me quiero y me amo tal cual soy.